Mi nombre es William Schering y soy de Oberam Misiones. Actualmente estoy cursando farmacia en la Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales, en la UNAM, en Posadas Misiones. El año 2019 cursé tercer año de la carrera y tuve promedio 10. Por lo que me dieron el premio a mejor promedio en Universidad de Misiones, que son 17.500 pesos, ya que lo compartimos entre dos personas. No considero que tenga ninguna habilidad en especial para el estudio, solo aprendí a organizarme bien en los años en los que estuve en la Facultad. Y soy responsable con respecto a la carrera.